Amigos de Perú de Perú TV, estamos aquí en Perú Puro Sabor, y qué mejor, y están favoritos, sí, lo admito, Ectitors del Norte, mi amor. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Dios mío, yo decía, ¿tengo que venir a Perú Puro Sabor? Sí o sí, no me lo pierdo, y de todas maneras tenía que venir aquí, a Ectitors del Norte, pues mi rey. Pues gracias, gracias, acá estamos, un muy bonito fin de semana, gracias por venir y invocar al público que vengan, porque estamos hasta el 9 de diciembre. ¿Desde quién han estado acá, más o menos? Mira, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días hasta el 9 de, después del referéndum, por favor, no dejen de venir a Perú Puro Sabor, que después de votar, da hambre, esperando la boca diurna. Sí, y ya está, todas maneras ahí, esperan ahí, y ahí se vienen para acá corriendo. Claro, claro. O de repente acá también ponen en pantalla, que es lo más probable. No, otra, se vienen en vivo acá, mientras estamos esperando la boca diurna, vamos comiendo y vamos disfrutando, qué mejor es la gastronomía, lo mejor que tenemos en Perú. Sí, y está bueno que aclares eso, a ver realmente, porque ya sabes, el público ahí tiene otro punto, ¿dónde venir? Porque a veces uno dice, uy, ¿dónde ahora? ¿dónde voy a comer? ¿Todo está cerrado? Sí, todo en familia ese día, y todos estaban preocupados, es donde pasar un momento de familia, y qué mejor, hay shop, hay buena comida, es un lugar muy accesible en el Jockey Club, y bueno, los esperamos hasta las 11 de la noche, hasta el 9 de diciembre. Así es, están más que invitados, pero ahora vamos a el Titos del Norte. Esas cachangas rellenas que, Dios mío, hermano, me tienen así riquísimo, tu champú también, y Dios mío, ay, no sé, yo quiero que el público venga aquí y vea, realmente camarógrafo, acompáñame, la preparación, coméntame todo y exagera. Mira, en verdad una cachanga se puede preparar en 2-3 minutos, rápido. ¿Qué te digo? Se puede laminar la masa, que es una masa de harina, agua y sal, muy fácil, y la puede rellenar de cualquier producto, de cualquier relleno. Nosotros tenemos un promedio de 15 rellenos, pero en casa no te preocupes por eso. Puede rellenarlo con, no sé, un Taku Taku, la puede rellenar, y de repente puede ir con algo parecido al chaufa, una parrilla, cualquier cosa. Nosotros tenemos de lomo, ají de gallina, tenemos un estilo italiana, una tropical, una oriental, hay variedades. Esas orientales creo que me faltan probar, ¿eh? Ah, sí, sí. Porque el de ají de gallina sí he probado, el de lomo saltado también he probado, el de jabón y queso también lo he probado. Realmente es que sí, todo realmente no importa cuál escojan, o pueden venir y escoger todo. También, a él no se molesta si llevan todo, o sea... No, sí, genial. Gracias a Dios estamos avanzando, dando pas a más. Hasta nueve estamos acá en la feria y pues anunciar al público que hará un mes inauguramos en Chorríos y afortunadamente el público ya lo quiere fuera de Lima, ya estamos fuera de Lima. Hace 15 días inauguramos en el Cusco y es muy, muy atractivo, a la gente le gusta y qué mejor que poder degustar este producto norteño. Y hay algo que yo no pensaba, que en el Cusco hay gente norteña viviendo y no sabe lo contento que se han sentido de tener el producto que ellos han criado, que ellos han vivido, han degustado de niños y acerca de ellos. Muy contento, muy contento, sí. Nosotros ya te conocimos, tú ya eras súper conocido y Dios mío, dije, sí o sí realmente está para apoyarte porque tienes talento, tienes un montón de sedes. Coméntanos acerca de todas las sedes que tienes. Sí, ahí vamos, de verdad. En Lima estamos en Los Olivos, Independencia, San Martín, Lince, Madalena, Chorríos, cerca de Lima y pues, si Dios lo permite, más para el sur y fuera de Lima. Hay gente que ya conoce de tu historia, pero para los que recién conocen aquí, comentanos un poco más de la historia. Mira, de verdad, esto comenzó, como dice el chavo, como jugando con mis hermanos. Hicimos algo, traer acá a Lima lo que no había acá en Lima. En el norte, mi madre en Chiclayo ha vendido muchos años, entonces, hicimos traer esa tradición acá a Lima, sin darnos cuenta que iba a tener ese impacto que a tanta gente le iba a gustar y qué orgulloso que ahora estamos pensando en regresar a Chiclayo, pero con ya otro formato, otro sistema, un tema más. ¿Qué te digo? Porque el público cada día más exigente. Exige más, conoce más y qué mejor, dale más variedad. Sus éxitos realmente es como si fuesen nuestros. Sabemos que te apoyamos realmente. A mí me encanta Equisitos del Norte, opinión personal, me encanta. Gente que a veces voy y yo digo, oye, con esos Equisitos del Norte, me dicen, a ver, vamos. Yo los llevo a la sede, yo agarro y pago. Yo voy a la de Hamish, que es la más cerca de mi casa. Y me dicen, oye, qué buenazo está. Y así, y así. Y tú sabes que el boca a boca también genera más clientes. No, muy contento. Y bueno, quiero hablar al público. Si alguien te ha interesado en manejar una franquicia con la marca, estamos muy contentos de poder atenderlos. Nos podemos sentar a hablar y podemos hacer ese paso, que para nosotros ya lo vimos hace un año, pero sí avanzar, seguir avanzando más. Y bueno, realmente eres una cajita de sorpresa. Me encanta conversar contigo. ¿Algo más que desees acotar? Bueno, gracias. Invocar al público. Estamos hasta el 9 de diciembre, hasta las 11 de la noche, todos los días acá. Y cuando ya no estemos en la feria, en los locales. En el fanpage, en el Facebook, tenemos, qué te digo, concursos, tenemos promociones. Y no se olviden, si vas al Cusco, no dejes de pasar por ahí, Tictors. Ya saben, amigos de Primo de Perú TV, están más que invitados. Pueden venir aquí a Perú, por favor, o a una de las sedes que tiene Tictors del Norte, que está más que recomendado. Con nosotros se da, hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias.